Iniciamos nuestra clase de química correspondiente a la semana 7, donde vamos a ver las reacciones químicas. Hablar de una reacción refiere específicamente a una acción que se da y una consecuencia. Cuando hablemos entonces, por ejemplo, me he golpeado. Lo primero que digo es, ¡au! Porque estoy reaccionando a ello. O como que también puedo decir, Ale, no sé, me quieren jalar algo de mi pertenencia y yo reacciono que no dejo que me jalen lo que tengo. Entonces, eso es una reacción. Pero hablar de reacción química específicamente, estamos hablando de un proceso termodinámico. ¿Por qué se dice termodinámico? Porque tiene que ver o involucrar la temperatura, va a involucrar calor y va a haber una liberación de energía. En dice, en donde el cual dos o más especies químicas se transforman, dando origen a nuevas sustancias. Entonces, en una reacción química va a haber ciertos cambios, cambios estructurales, donde se va a dar origen a nuevas sustancias químicas. Para ello, tenemos que ver y reconocer los componentes. Los componentes de una reacción química son los reactantes y el producto. Esto lo vamos a observar aquí. También lo puedes encontrar como reactivo. Te das cuenta aquí, puedes observar, para el lado izquierdo se van a encontrar los reactantes o reactivos. Y para el lado derecho de la flechita se va a encontrar el producto. En la primera parte aquí vas a ver cómo está graficado, ¿cierto? Y aquí lo ves ya en forma de ecuación. Esta flechita me indica que este es el resultado. Ya, entonces, para el lado izquierdo, ¿quiénes están? Los reactantes. Y para el lado derecho está el producto. Ya, ahora, ¿qué voy a observar? ¿Cuál va a ser la evidencia clara de poder decir que hay una reacción química? Las evidencias de una reacción química son las siguientes. El cambio de color, sabor u olor. Por ejemplo, si mordemos una manzanita y la dejamos al intemperie, esta manzanita se va a tornar de otro color. Ya no va a ser ese blanquito de la comida que tiene en su interior, sino que se va a colocar ya de un color medio marrón, así. Entonces, ahí está habiendo una reacción química. Hay un cambio de temperatura, desprendimiento de un gas, así o no lo puedas percibir. Hay desprendimiento de gas, formación de precipitación al fondo del recipiente. Eso significa que cuando se llega a coagular uno de los reactivos, uno va a precipitarse al fondo. Si lo colocamos en un vaso precipitado, ahí lo vamos a poder observar. En oportunidades hemos visto en laboratorio, cuando hemos hecho ciertos experimentos, han habido reacción química. ¿Ya? Entonces, las evidencias más comunes, ¿cuáles son? Cambio de color, sabor, olor. Cambio de temperatura, desprendimiento de gas. Y en el caso de que lo dejemos un momento en reposo, ya se va a enfocar ahí bien claro. Va a verse una precipitación al fondo del recipiente. Entonces, tenemos dos elementos importantes. Entonces, una reacción química es una transformación que nos da origen a una nueva sustancia. Y hay liberación de energía. Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Hay liberación de energía. O sea, se va a liberar energía. En toda reacción química se libera energía. Veamos ahora los tipos de reacciones químicas. Hay una serie de reacciones químicas. No pienses que solamente hay uno, dos o tres. Hay varias. Aquí tenemos. Por síntesis o también conocido por composición o adición. Esto es la síntesis. Descomposición es otro tipo de reacción química donde vas a ver que de una sustancia se van a desprender y van a formarse sustancias simples. Las iniciales, la sustitución simple, sustitución doble. Son otro tipo de reacción química. Normalmente hemos hablado también de la combustión. La combustión es otra reacción química muy, muy utilizada dentro del área de química. Cuando prendemos fuego a un objeto, ahí hay una reacción química. O la oxidación también. También hemos hablado de oxidación con los óxidos. Los metales son corroídos, producto de la oxidación. Ahí hay otra reacción. Entonces, hay un dato importante dentro de este tipo de reacciones que son varias. ¿Cuál fue la primera reacción química? La primera reacción química y ecuación planteada en la historia se da en el año de 1615. Esto es importante como dato de cultura general. La primera ecuación química, anótalo, que es importante, fue en el año de 1615 por Jean Bélin. En uno de los primeros tratados sobre química. Es muy importante que lo anotes porque eso es un dato de cultura general. La primera ecuación química, o sea, se utiliza hasta la actualidad la ecuación química. Sí, sobre todo, todo lo que debería ser con reacciones químicas, van a haber ecuaciones químicas. Pero la primera fue, ¿en qué año? En el año de 1615. En el año de 1615. No te vayas a olvidar. ¿Quién lo hizo? Jean Bélin. Jean Bélin. Fue uno de los primeros tratados sobre química. ¿Solamente existe una reacción química? No. Hay varios tipos de reacciones químicas. Donde vamos a ver la combustión, neutralización, precipitación, sustitución simple, doble la síntesis y descomposición. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar son las dos primeras. Síntesis y descomposición. ¿Cuándo es síntesis y cuándo es descomposición? Bueno, veamos, cuando hablemos de una reacción por composición o síntesis, la palabra misma me dice componer, no, composición. Voy a componer. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Dos sustancias reaccionan para dar otra más compleja. ¿Qué significa? Que voy a tener sustancias simples para formar algo más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos varias, varias reacciones. La reacción entre los no metales. Aquí tenemos, mira, estos son no metales. Reacciones entre un no metal y metal. Danzales. Aquí están. Estas son formas. Mira, aquí tenemos óxidos. Cuando reacciona entre elemento y oxígeno. Esto hemos visto en óxidos. Hemos visto este tipo de ecuaciones. Luego tenemos la reacción entre óxido y agua, que me va a formar hidróxidos. También hemos hablado de los hidróxidos. Y las reacciones entre anidrido y agua, que producen ácido. ¿Todo esto hemos visto ya en temas anteriores? Sí. Solamente que el día de hoy estamos viendo qué tipo es, ¿no? Es un tipo de reacción por composición, también conocido como reacción por adición o reacción por síntesis. Entonces, aquí podemos encontrar tres nombres. Tres nombres que se refieren a lo mismo. Composición. Luego tenemos síntesis. Y adición. Los tres que refieren lo mismo. ¿En qué se va a basar? En que van a tener dos sustancias prácticamente simples que van a reaccionar y van a formar una más compleja. ¿Ya? Ahora, a estos de acá, estos dos primeritos elementos se llaman reactivos o reactantes. Y la respuesta es el producto. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Esta reacción por composición, ¿entre quiénes se dan? Entre metales, que puedan dar glases covalentes. Se dan entre un metal y no metal, que forman sales. Se dan entre el elemento y el oxígeno, que me dan óxidos. También se da entre óxido y agua, que me forma hidróxido. Y también entre anidrido y agua, que me van a dar ácidos. Este es el tipo de reacción por composición. Si me preguntan, de repente, en mi globa, ¿no? ¿Cómo se le conoce a la reacción por composición? Puedes encontrar dos respuestas. ¿Cuáles son? Adición o síntesis. Puedes encontrar dos respuestas. ¿Ya? Entonces, acuérdate. ¿Qué va? ¿Cuál es la sustancia que se va a formar con la reacción de composición o de síntesis? Ah, se va a formar una sustancia más compleja. Ahora, cuando veamos composición, también hemos dicho descomposición. Va a ser al revés. Al revés se va a dar. ¿Cómo me hizo al revés? Así, de esta manera. Un compuesto, aquí ya es un compuesto, da lugar a dos sustancias. O sea, es como que me dicen, el resultado voy a descomponerlo para tener lo original. Aquí lo tienes. Mira, aquí tenemos como ejemplo, mira, este es el resultado, el producto. Y se va a descomponer dando paso al inicial, ¿ya? A los dos que lo conformaron, ¿no? En este caso es el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, te das cuenta que está formado por carbono y oxígeno. De la misma manera, está aquí otra molécula en la cual está otro compuesto, están formados. Pero aquí hay uno en particular que tiene dos sumatorias. En este caso ya se llama descomposición doble. Esto es porque estamos descomponiendo y haciendo un balance. Ahora, ¿has observado que aquí abajito, a diferencia de lo que he presentado aquí, tienen letras, ¿cierto? G, S, G, L, G, hay unas letritas. Esos son los símbolos utilizados para identificar una ecuación. Los que se utilizan, aquí lo tenemos, te lo estoy mostrando. Si tú encuentras una S, significa que está en estado sólido. Si encuentras una L en estado líquido, G, gaseoso. Y una AC significa solución acuosa. Además, a ello vas a encontrar el signo más, que separa dos o más reactivos. Y la rayita, con una flechita, entonces una sagita, que separa reactivo del producto. O sea, como quien dice, la respuesta. ¿Ya? Entonces, vas a encontrar estos símbolos. Son los más utilizados. Hay otros más, como por ejemplo el triángulo, que me va a indicar que hay calor. ¿Ya? Es otro símbolo más. Pero como estamos trabajando el día de hoy, ese tipo de reacciones, de composición y descomposición, vamos a encontrar más que todo las flechitas y el signo más. Rara vez por ahí encuentras una G, de repente investigando y quieres profundizar más el tema y conocer más del tema, vas a encontrar estas letritas. Me van a indicar en qué estado se encuentran esas sustancias o elementos. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí es la parte teórica de nuestro tema del día de hoy, reacciones químicas. Vamos a ver ahora sí nuestros ejercicios. Has anotado algunos datos importantes para poder trabajar. Ejercicios tomados de la página 260. ¿Ya? Vamos a ver. En la 260 tenemos ahí. Voy a ampliar para verte mejor. Voy a ir preguntando a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí. Entonces, tenemos aquí a mi primer amigo, Matías Guzmán. ¿Cómo estás, Mati? Dice, vamos a ver todos, lápizito, pero hay que anotar. En una reacción química, las sustancias transforman en otras con características iguales o diferentes. ¿Qué crees tú que sea ahí? A ver, pensamos. ¿Diferentes? Claro, diferentes. Son características diferentes. Recuerda que si tú dejabas un clavo y le caía la lluvia, se va a dar la oxidación, por ejemplo. Es un ejemplo, una forma. Entonces, ¿qué? Ha cambiado, ¿no? Entonces, sus características ya son diferentes. Escribimos ahí diferentes. ¿Ya? Número dos. Jafit. ¿Cuáles son los componentes de una ecuación química, Jafit? ¿Cuáles son los componentes de una ecuación química? Jafit. ¿Cuáles son los reactantes y productos? Muy bien. Tenemos los reactantes y productos, ¿no? Un poquito de... Ahí quizás le estaba fallando un poquito el internet. No hay problema. A veces no se llega a escuchar bien. Hay que darle tiempo para que podamos contestar. Muy bien. Vamos a preguntar ahora a Gabriel Rodríguez. Dago, el popular Dago. En una ecuación química, los reactantes se encuentran ¿a qué lado de la flecha? ¿Derecha o izquierda? A la derecha, mis. ¿A la derecha? ¿Seguro, seguro, muy seguro? Sí, mis. A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice lo contrario? ¿Todos están de acuerdo? ¿A la izquierda? Izquierda. 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 Se encuentra a la izquierda. A la derecha de la flechita está el producto. Justo lo había mencionado. Lo había indicado en un ejemplo pasadito de la teoría. Donde estaba que a la izquierda están los reactantes y a la derecha está el producto. Continuamos. A ver, pregunto A. Vamos a preguntar a Antonella Colque. A, B. Una flechita que me indica que voy a hacer algo, ¿no? Dice A más B. Es un tipo de reacción, hemos visto dos tipos el día de hoy. ¿Qué tipo es? ¿Decomposición o descomposición? ¿Es una descomposición? Una descomposición, claro que sí. Porque tenemos el producto y se ha desintegrado para formar las sustancias simples. Acuérdense, la descomposición, tenemos ahí el producto, la sustancia compleja y se ha desintegrado. Se ha descompuesto para formar las sustancias simples iniciales. No, aquellos que lo formaron. Vamos a continuar. A ver, ahora aquí me hago flaquita para que sigamos trabajando. A ver, pregunto a mi amiguita Ángeles y Parraguirre. ¿Cómo estás, Ángelita? Muy buen día. Dice, en una reacción química, los productos se encuentran ¿a qué lado de la flecha? ¿Derecha o izquierda? Mis, los productos se encuentran en la derecha. En la derecha, muy bien. Al lado derecho. Al lado derecho se encuentra el producto. Excelente. Pregunto a, a ver, vamos a ver, sigo preguntando. Camarita abierta. Me toca un niñito del B. Aquí está, ya vi aquí a mi amiguita Camila Torreblanca. Camila, ¿cómo estás? Identifica. Primero me vas a identificar, ¿ya? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿De composición o descomposición? ¿Dónde está Camila? Se fue. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tipo de ecuación es? Ya. A ver, ¿qué es? ¿Composición o descomposición? Primero vemos esto. Composición. Composición, porque tenemos aquí de manera sencilla y se formó algo más complejo. Ahora voy a preguntar a Natsumi. Natsumi dice, escribe los productos. ¿Quién es el producto aquí? 2H2O. Muy bien. 2H2O. Ese es el producto. Dos moléculas de agua. 2H2O. Listo. Ahora pregunto a Leonel. Leonel. Hemos hablado de las evidencias de la reacción química. Pregunto. La letra A. Solamente te voy a preguntar por la letra A. ¿Es una evidencia verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. La letra A es verdadera. pregunto a Dago, para que no te quedes resentido. ¿El cambio de temperatura es una evidencia? ¿Sí o no? Sí, Miss. Perfecto. También el cambio de temperatura sí es una evidencia. Dylan, ¿el desprendimiento del gas es una evidencia de reacción química? ¿Sí? Sí, también cuando hay desprendimiento sí es. Romina, si se ponen precipitaciones al fondo del recipiente, ¿es una evidencia? Sí. Perfecto. Entonces, las cuatro mencionadas sí son evidencia de reacción química. Por lo tanto, aquí la respuesta es todas. ¿Ya? Todas. Todas. Entonces, aquí tenemos esta partecita. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente página. En la página 261 damos vuelta a nuestra página y seguimos preguntando. El día de hoy vamos a preguntar a todos y cada uno para que todos puedan participar en su mayoría. Daniela Canchumuni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Los estados de una reacción química son los... Perdón, las etapas, estoy hablando de los estados. Las etapas de una reacción química son los reactantes y... Productos. Muy bien, productos y productos. Austin, en una ecuación química... En una ecuación química... Perdón, es una ecuación química. ¿Cuál de todos es una ecuación química? La letra D. La letra D. Muy bien. La letra D. Dos hidrógenos más un oxígeno me da H2O, la molécula del agua. Número tres. Tiago Carrillo. Los componentes de una ecuación química son... Son A y C. Muy bien. A y C. Reactantes y productos. Reactantes y productos. Muy bien, reactantes y productos. Sebastián Joyo. En la siguiente ecuación indica el producto. ¿Cuál es el producto aquí? Sebastián Joyo. Se quedó calladito. Jordani, ¿cuál es el producto en la número cuatro? La número cuatro, Miss, es la C, Miss. La C. H-2-O. H-2-O. Sebastián Delgado. Jaimito parte una manzana y justo lo había mencionado. Dice, después de un minuto cambia de color. Jaimito se da cuenta que ha ocurrido una... Reacción química. Una reacción química. Muy bien. Una reacción química. Oriana, ¿cuál es una ecuación de adición? ¿Cuál de todas ellas? A ver, primero voy a preguntarte. La letra A. ¿Es una ecuación de adición? ¿Sí o no? Recuerda que adición tiene una sumita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristian, ¿la letra A es una ecuación de adición? ¿Sí o no? Sí, mis. Exacto. Te puedes dar cuenta aquí que estamos viendo la sumatoria. Por lo tanto, hay una ecuación de adición que me va a dar un hidruro. Este es un hidruro de nitrógeno, ¿no? El hidruro de nitrógeno. Aquí también tenemos una suma. Aquí también hay otra suma. Aquí también hay otra suma. Por lo tanto, todas presentan una ecuación de adición. Número 7. Jimena, en la número 7, ¿cuál es una ecuación de descomposición? Descomposición Te estoy escuchando, Jimena Vamos ¿Cuál de todas es una ecuación de descomposición? La ¿Cuál? La E La E, muy bien La letra E Porque me está dando la sustancia compleja Y se ha desintegrado, ¿no? En dos Se ha desintegrado en dos Veamos la siguiente en la número ocho En la número ocho, a ver, dice Oriana, nuevamente porque antes le pasó alguito, ¿no? En una ecuación química las sustancias iniciales se llaman reactantes Y las finales, ¿cómo se llaman las sustancias finales? Oriana, ¿otra vez se fue? ¿Cómo se llaman? Las primeras son reactantes o reactivos Y la respuesta cuando llegas después de la flechita, ¿cómo se llaman? La C La C, muy bien Productos Ahora sí, ya te vi La C Productos ¿Ya? Seguimos en la número nueve A ver, Astrid En toda reacción química generalmente se libera Energía Muy bien, se libera energía Ariana Quirós En la siguiente ecuación química señala las sustancias iniciales ¿Quiénes son las sustancias iniciales? La E La E Muy bien La letra E Aquí es la letra E El carbono y oxígeno, ¿no? Ahí lo tenemos Luego viene la tarea de la página 262 En una reacción química En una reacción química Vamos a ver La ¿Quién la? Vamos a ver a quién preguntó por aquí Vamos a preguntar a A ver, tenemos a Arianna Soto En una reacción química La ¿Qué cosa? Sufre una transformación La masa La ecuación La materia ¿Quién sufre una transformación? La B misma La B La B es todo La ecuación es todo ¿Ya? A ver, ¿quién será? ¿Quién será? A ver, ¿quién es? ¿Arianita? Ya me Isabel Por favor, Abel Vamos a respetar a Isabel Hernández León Nuevamente, Abel Respetamos a la compañera Que está participando Ya, a ver, Ariana ¿Quién será? Por aquí está Por aquí está A ver, Anthony Marín ¿Quién es, Anthony? La materia La materia La materia Sufre una transformación La materia Uy, aquí se ha movido Esta flechita No vas a hacerle caso Ya, vamos a hacer que se borre Hace cuenta Esto no vale Porque ya se ha movido Y a retroceder Nos toma tiempo ¿Ya? Aquí es la materia Esta es la correcta ¿Ya? La materia Continuamos A ver, pregunto a Luana En una ecuación La número 2 En una ecuación química Ah, no Una ecuación química Representa una ¿Qué representa Luana? Reacción química Reacción química Muy bien Una reacción química Pregunto A ver, vamos a preguntar Pregunto a Bueno, ya no tengo Nadie más con cámara Ya no puedo preguntar A los que están sin camarita Voy a preguntar A los que sí están con camarita ¿Ya? Vamos a preguntar Ariana, nosotros nuevamente Para tu nota Porque ahí pasó al quito ¿Cuál de las siguientes Es una reacción De descomposición? A ver, ¿cuál será? Ariana Soto ¿Cuáles son de descomposición? No me escucha A ver, está fallando Seguro el internet A ver, preguntaba Por aquí A ver Voy a preguntar Yo ya les he dicho Que normalmente No tomo En consideración Los alumnos Que se desactivan Y no saben Respetar a sus compañeros ¿No? Abel Ahora sí Abel A ver, ¿cuál es? De descomposición La E Es la B Es la B A ver Es la E Es la E Nuevamente Estrella A ver, estrella Es la B Y D Muy bien La B Y la E Vuelvo a repetir A aquellos que me están Interrumpiendo Yo no les voy a escuchar ¿Por qué? Porque tomo Según cómo voy Enfocando Hay que saber Escuchar Y respetar A sus compañeritos ¿Ok? Continúo ¿Qué quieres responder? Puede ser señita ¿Ya? Austin En la número 4 Rapidísimo ¿Qué tipo de reacción Corresponde? Adición Muy bien Adición Y la última Antes que se me corte Aquí ¿Cuál no es una reacción De adición? Es la última ¿Ya? La última No es de adición ¿Ya? La E La letra E Hasta aquí Hemos terminado